Queremos calcular este límite, x tiende a pi sobre 4, vamos a sustituir pi sobre 4 en el lugar de la x, tenemos tangente de 3 pi sobre 4. ¿Cuánto es esto? Se puede calcular con una calculadora, también se puede gráficamente. Lo vamos a hacer gráficamente y después con la calculadora. Resulta que pi sobre 4 son 45 grados. Aquí se tiene 3 pi sobre 4. Sería un ángulo así, imagínense que aquí hay 45 grados, 45 grados, 45 grados. Sería 135 grados que es 3 pi sobre 4 radianes. Es obvio que aquí hay pi sobre 4 radianes, que son 45 grados. Aquí se puede formar un triángulo rectángulo, partiendo de un punto de esta línea, avanzando verticalmente hasta el eje horizontal. Aquí se forma 90 grados, un triángulo así, tiene sus catetos iguales. Imagínense que los catetos miden 1. Este punto tendría coordenadas menos 1, 1. Aquí sería menos 1. Las distancias son positivas, pero aquí le ponemos un signo negativo a lo que mide este cateto, para considerar las coordenadas de este punto. La coordenada en x es negativa. La tangente de este ángulo, o sea de 3 pi sobre 4, es lo mismo que la tangente para este ángulo. Este ángulo es de pi sobre 4, de acuerdo con este triángulo. La tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Aquí sería cateto opuesto a este ángulo, que mide 1, entre el cateto adyacente al ángulo, que mide menos 1. 1 entre menos 1 es menos 1. Eso sería límite. Observe como aquí no ocupamos la hipotenusa del triángulo rectángulo. Se puede calcular con el teorema de Pitágoras. Sería 1 al cuadrado, que es 1, más 1 al cuadrado, porque esto mide 1, este cateto mide 1. 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, sería 2. En total, eso es el cuadrado de la hipotenusa, entonces la hipotenusa mide raíz cuadrada de 2. No se ocupa, pero eso mide, en este caso. Así se puede calcular la tangente de 3pi sobre 4, empleando esta figura. También se puede con una calculadora. Acá tenemos una calculadora. La prendemos, la ponemos en modo radianes, oprimiendo la tecla mod dos veces. Rad, radianes, tiene el número 2, oprimimos el 2. Esta letra R indica que la calculadora está en modo radianes. Enseguida, oprimimos la tecla de tangente. Abrimos paréntesis. 3, luego 3, para pi, oprimimos shift antes, luego la tecla exp, que es la que contiene pi. Enseguida, la tecla de entre, para dividir, 4. Este paréntesis que abrimos, no es necesario cerrarlo. O sea, no es necesario que oprima la tecla de cerrar paréntesis. Luego oprimo el igual. Obtengo menos 1, que es el resultado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.